llega el verano y con él las vacaciones y si entre tus planes está hacer escapadas al campo o disfrutar simplemente de la naturaleza que mejor compañera de viaje que esta volkswagen california que además la tengo y la ha traído en su versión más equipada océan con un precio que seguramente te va a sorprender pero para ello tienes que quedarte hasta el final vamos que arrancamos ya has visto que contamos de serie con dos estupendas sillas que están escondidas justamente en el portón perfectamente escamoteadas después una mesa que también va justamente en la puerta corredera y el toldo todo esto hace que estar aquí fuera en plena naturaleza sea algo increíble pero aparte de esto vamos a echarle un vistazo a todos los detalles que hay en el exterior vamos a ello en el exterior la verdad es que contamos con una pintura bicolor que le queda realmente bien bajo este capo tenemos la versión td y más potente de la gama con 204 caballos y si nos vamos al lateral nos encontramos con llantas de 17 pulgadas en unos neumáticos que son todo tiempo para que tengas mucho agarre en asfalto pero también cuando salgas de él e incluso cuando vayas a rodar por superficies un poco más deslizantes en cuanto a las dimensiones pues contamos con una longitud de 4,90 metros que no está nada mal eso deja un interior bastante amplio bastante cómodo en cuanto a altura 1,99 menos dos metros con lo cual también vas a poder meterlo en garajes que sean aptos para esta altura que son casi casi la mayoría y después en cuanto a anchura también tenemos 1,90 son las dimensiones típicas de una t6 y ya ha visto lo que es el exterior que tampoco ves que haya mucha novedad vamos al interior porque ahí sí que tenemos mucho más que contar vamos bienvenidos amigos a mi humilde morada en estos días está california que por supuesto y como pasa en todas ellas tiene un interior que es camaleónico en este espacio conviven por una parte toda esta zona que se convierte en un salón de estar donde puedes girar los asientos delanteros poner una mesita central y aquí puedes pasar el rato jugar a las cartas desayunar comer cenar gracias a que tenemos aquí una cocina tenemos un fregadero y tenemos una nevera bastante grande pero es que a la vez todo ese salón se va a convertir si quieres en una cama y también arriba en otro dormitorio así que vamos a ir por partes vamos a analizar vamos a ver cómo se transforma todo este espacio lo primero que vamos a hacer para construir este salón comedor esta zona común es girar los asientos delanteros que se hace de una forma muy sencilla vamos a ello vamos a hacer lo primero con el del acompañante lo primero que hay que hacer es el respaldo inclinarlo hacia delante hacia un ángulo más o menos así poco generoso y una vez que está así echamos hacia delante para salvar el pilar b un poquito con eso valdría y ya con una palanca que hay justo dentro de abajo se gira completamente el asiento hasta que hace ese clac otra vez el respaldo hacia su posición vamos a tumbarlo un poquito para que estés más cómodo tenemos reposabrazos y este sería el primer asiento de los dos vamos ahora con el del conductor que tiene pues un pequeño detalle que hay que salvar mira la operativa del asiento del conductor es exactamente la misma que la del copiloto salvo por dos cosas primero tenemos que salvar el freno de mano que esté aquí en este caso lo puedo hacer tranquilamente porque contamos con un cambio automático y cuando está en la posición de parking pues no se va a mover la furgoneta de hecho lo voy a quitar ahora mismo y veis que apenas se mueve está en la posición p y después obviamente el volante que si molesta simplemente lo tenemos que poner en la posición más adelantada y ya está ahora como en el asiento del copiloto lo que hacemos es reclinar el respaldo hacia una parte delantera así estaría bien y tenemos aquí la palanquita que lo que hace es liberar el asiento y girar como estoy viendo si dais un poquito ahí delante pues lo movéis movéis hacia atrás hace el clic y ya simplemente tenéis que poner el respaldo hacia una posición más cómoda esta por ejemplo y ya tendríamos los dos asientos mirando hacia atrás perfecto ya tenemos los asientos y ahora nos falta la mesa como siempre volkswagen piensa en cosas que son bastante chulas está todo como muy bien pensado está cada hueco optimizado al máximo en este caso dónde está la mesa en este espacio pues fijaos está aquí la liberamos con una palanquita que tenemos aquí detrás y la empezamos a deslizar hacia donde queramos por ejemplo yo calculo que esa es la zona óptima la levantamos tenemos aquí la pata que la liberamos aquí tenemos un botoncito para incluso despegar este trozo más y ahora sí ya tenemos la mesa perfectamente para aquí desayunar para cenar para comer o incluso jugar a las cartas tema importante el del almacenaje pero para ello lo primero que voy a hacer es quitar la mesita esta de aquí porque ya no nos vale para nada fijaos qué rápido es es que volvágen para esto es muy crack y ahora sí vamos a hablar primero de un enorme cajón que está justamente debajo de estos asientos con esta palanquita aquí lo abrimos y es que fijaos voy a quitar aquí para que veáis toda la capacidad que entra aquí aquí podemos poner muchísimas cosas pero es que después tenemos eso sí ya hablamos del mobiliario tenemos en este caso debajo de lo que es la cocina y el fregadero pues unos armaditos que simplemente se abren de esta forma tan sencilla con puertas correderas y tenemos también mucho espacio para meter pues todo lo que vayas necesitando en tu día a día fijaos súper amplio súper cómodo súper accesible en la parte trasera también volkswagen ha introducido un espacio un módulo que también es de almacenaje tiene detalles interesantes como por ejemplo esta pequeña puerta que se abre así de esta forma tan sencilla y que esconde un secreto un espejo con este pequeño cajoncito aquí podemos poner pues no se peines dentríficos cepillos de dientes etcétera y después toda esta zona aquí también que es muy grande se accede mediante esta puerta aquí nos encontramos una barra por ejemplo para poder colgar pues camisetas camisas pantalones lo que quieras todo esto es bastante alto cae bastante y es bastante práctico y en la parte trasera del módulo tenemos este esquinazo que también se puede acceder a él mediante una puerta corredera y esta portecita con varias baldas y también un secretito tenemos aquí lo que es la ducha que se puede conectar a esta tongo de aquí para que en verano te puedas duchar aquí y dar un buen remojón cuando hace mucho calor y para finalizar el apartado del almacenamiento como no pues el maletero la zona trasera de esta california tenemos todo este volumen al que puedes acceder tirando esta cincha de esta forma tan sencilla levantamos esta parte de aquí así tenemos pues mucha más capacidad para llegar a la parte trasera del maletero bueno ya estoy viendo que en la zona del maletero tenemos este elemento que no es otra cosa que el colchón del dormitorio de abajo pero antes de ponerlo y montarlo quiero enseñaros también delante lo que es la cocina el fregadero y la nevera vamos a verlo tres módulos el fregadero los fuegos el gas para que puedas cocinar y la nevera lo interesante es que para que puedas abrir la trampilla tenemos que accionar este botón y fijaos los acabados de esta california esto es cristal perfectamente rematado muy bien hecho tenemos aquí lo que es el propio grifo esta cubeta que entra perfectamente y bueno aluminio en una pinta la verdad que estupenda lo bajamos y abrimos los dos juegos igual fijaos en un aspecto impresionante y aquí detrás está la nevera que es más grande en esta versión océan tiene 42 litros de capacidad y esta pequeña o este pequeño cestillo pues para organizar mejor los alimentos aquí dentro y después no quiero pasar por alto el importante tema de la iluminación no sólo iluminación que tenemos en ambos lados sino también la ambiental porque en esta california volkswagen también ha tenido en cuenta ese importante aspecto tenemos todo esto de aquí fijaos como iluminación ambiental no directa que da pues una atmósfera bastante calidad la podemos apagar aquí en este botón fijaos aquí la podemos apagar y después tenemos otro botón porque antes también se me ha pasado deciros que este armadito aquí tiene también iluminación bueno y ahora si llega la hora de dormir y tenemos dos dormitorios uno que está aquí abajo y que evidentemente es recomendable pues cuando estés con la california en invierno y el otro que está arriba y que es al revés cuando estés en verano y haga más calorcito se duerme mejor arriba y ahora vas a entender por qué pero primero vamos a organizar el dormitorio de aquí abajo como se hace muy sencillo usando y aprovechando los asientos traseros que como ves además son muy planos para que no tengas ondulaciones que te puedan molestar mientras duermes simplemente vamos a tener que desplazar el asiento trasero todo lo que podamos con estos dos rieles hasta la zona a ver si me deja máxima que es hasta aquí hasta que hagamos tope lo encajamos los reposacabezas también los tiramos hacia atrás uno y otro y después con esta pequeña cinta tiramos fuerte y ya llegamos totalmente esta zona y ahora que nos queda pues este pequeño colchón de espuma que hemos visto antes que está perfectamente plegado lo desplegamos lo haremos así lo ponemos justamente sobre los asientos y tenemos un dormitorio mejor dicho una cama de dormitorio para así decirlo con medidas bastante generosas de 1,95 de largo por 1,15 de ancho muy cómodo tenemos además aquí la calefacción estacionaria que luego vamos a ver cómo funciona para que podamos dormir en invierno con calorcito y oye pues se está aquí estúpidamente la verdad ahora que está aquí la cama montada tengo que hablarte de este pequeño departamento también de almacenaje lo abrimos esto es como si fuera un avión y tenemos espacio para por ejemplo que pues almohadas pijamas etcétera todo lo que utilices para la noche se abre se hacía de esta forma tan sencilla y la verdad es que está muy bien muy accesible que más contamos pues obviamente lo que intentas evitar cuando estás durmiendo es que gente que esté fuera pueda ver cuando estás durmiendo lo que estaba sucediendo aquí dentro y para eso tenemos cortinillas de privacidad aquí tenemos una aquí detrás tenemos otra que se engancha aquí arriba y como no aquí tenemos esta tercera para que todo este espacio quede aislado de las miradas indiscretas del exterior iluminación tenemos aquí un interruptor para que se iluminen esas dos luces de aquí que esas también pueden o las puedes utilizar cuando esté el portón abierto y después aquí arriba cuando quieras leer por ejemplo pues tenemos esa luz para que ilumine justamente el cabecero como no también aquí esta luz aquí que es bastante más grande y que ilumina toda esta zona de la cocina y del fregadero me queda hablarte de la cama de arriba una cama que se abre de forma automática porque en este caso estamos ante la california océan que tiene un completo equipamiento a sus espaldas y entre otras cosas este módulo central de aquí con el que puedes gestionar no solo la cama de arriba sino otros otras funciones también de esta california por ejemplo desde esta pantalla podemos gestionar el nivel de la batería auxiliar pero también los depósitos de aguas limpias y aguas grises y después tenemos otras pantallas donde desde donde gestionar en este caso la nevera el techo elevadizo a la calefacción independiente la función camping la carga máxima de la batería esto es una función muy curiosa porque te dice exactamente cómo está de nivelada la california en dos ángulos en dos ejes y después tenemos funciones también bastante prácticas como un despertador un temporizador las luces ambientales desde aquí también se pueden gestionar fijaos todos los puntos de luz que puedo ir apagando y encendiendo es algo bastante práctico los ajustes y cuando quiera apagar la pantalla pero en este caso nos interesa efectivamente abrir el techo elevadizo con lo cual tenemos dos funciones abrir y cerrar vamos a abrir compruebe el espacio disponible sobre el techo elevadizo decimos que así está comprobado y ya vais escuchando cómo se va abriendo esta trampilla la podemos quitar o retirar ahora mismo y veis cómo el techo se va elevando de forma automática y súper sencilla nunca antes esto fue tan cómodo y una vez que está el techo levantado de forma completa el mecanismo se detiene y ya simplemente podemos elevar este techo y ahora sí yo ya me puedo poner de pie para fijaos disfrutar y aprovechar de todo este espacio interior de la california antes de hablarte de la propia cama voy a hablarte de lo que tenemos a ambos lados que es unas ventanas con mosquiteras para que en verano pues puedas bajarlas tranquilamente y disfrutar del fresquito tenemos una lateral dos laterales y esto de aquí frontal que también se abre de esta forma tan sencilla pero es que aquí hay un detalle súper interesante y es que todo este frontal también se puede retirar de una forma súper sencilla para que la sensación de amplitud sea todavía más alta fijaos hacemos todo esto de aquí y ahora tenemos toda esta superficie abierta completamente para los días de verano disfrutar del fresquito y de la naturaleza porque la sensación de amplitud y de estar en mitad de la naturaleza es increíble venga bajamos la cama y vamos a ver qué nos encontramos aquí primero dimensiones tenemos un colchón de dos metros de profundidad de largo por 1,15 de ancho bastante generoso después este es el colchón viscoelástica material bastante cómodo buen mullido firme pero blandito a la vez cuatro centímetros de grosor y debajo todas estas lamas que están muy bien porque ofrecen también mucho confort durante la noche aquí se duerme realmente bien y qué más tenemos aquí bueno vamos a levantar primero la cama fijaos una toma de 12 voltios aquí para que puedas descargar todos tus dispositivos móviles y después dos interruptores uno a cada lado para la iluminación ambiental y de lectura bueno pues analizado todo lo que da de sí este interior de la california vamos a recogerlo todo vamos a girar los asientos de nuevo ya ponernos en marcha para ver qué se siente al volante también de esta casa rodante bueno pues ya visto y analizado todo lo que es el interior de esta california pues queda ver un poco cómo se las gasta en carretera y en movimiento porque obviamente estaréis conmigo en que también el viaje en este tipo de experiencias es parte importante de toda la aventura y en este caso estoy realmente cubierto por pues un motor TDI 2 litros de 204 caballos es el tope de gama en la california hay otras versiones menos potentes pero estamos ante la versión más potente más capaz y eso te das cuenta porque no hay ningún repecho que se le resista las prestaciones obviamente son modestas no te esperes que vayamos a hacer un 0 a 100 en muy pocos segundos también la velocidad punta es una velocidad punta modesta pero evidentemente suficiente aquí esto no es Alemania con lo cual pues los 203 de velocidad máxima están más que van más que sobra para las carreteras españolas pero quizá eso evidentemente no sea el que la cuestión cuando hablamos de un vehículo como este camperizado pues obviamente tienes que estar seguro de que va a poder subir repechos y que va a poder traccionar incluso con algún remolque pero no te vas a fijar en las prestaciones puras y duras lo que sí que vas a hacer evidentemente es fijarte en uno de los datos que es el consumo y en este caso tengo que decirte que el consumo oficial es de 8,1 litros yo estoy haciendo un litro más 9,2 litros un poquito más de un litro y eso más o menos me da una autonomía de unos 800 kilómetros que no está nada mal que es un vehículo que busca el confort y que prima la comodidad de los pasajeros es algo de lo que te das cuenta enseguida ¿por qué? pues porque las suspensiones son más bien blanditas y eso es algo que tiene mucha lógica porque este es un vehículo con el que vas a hacer muchísimos kilómetros vas a estar mucho tiempo en carretera y sobre todo no te invita para nada a aumentar el ritmo y a querer tener sensaciones no ya deportivas que obviamente pues no es lo que toca en este tipo de vehículo sino simplemente mínimamente dinámicas cuando entras un poquito más fuerte de lo que toca en un apoyo en una curva pues enseguida notas que las suspensiones aunque contienen bien las inercias y los movimientos de la carrocería bueno pues están ya un poquito en el límite no también y sobre todo desaparece ese confort que llevas cuando vas a ritmos más tranquilos y más relajados cuando empiezas a poner los límites dinámicos en este tipo de vehículos ves que todo sale un poco mal ni tú vas cómodo ni te estás divirtiendo además el pasaje tampoco lo está pasando bien cuando llevas atrás pues todo lo que son los enseres típicos de una salida de una escapada de fin de semana en un tipo de vehículo de estos empieza a mover todo empieza a saunar todo aparecen grillos por todos lados con lo cual te diría que evidentemente para llevar este tipo de vehículos por donde toca y como toca hay que ir a ritmos tranquilos hay que disfrutar de la carretera del paisaje hacer los movimientos con antelación frenar con mucha antelación acelerar despacito al final todo hacerlo con con cuidado con delicadeza porque al final está ahí la satisfacción no en acelerar fuerte o en frenar fuerte es totalmente al revés y dicho esto nos encontramos con un motor como he dicho de 204 caballos que va acoplado a una caja de cambios automática DSG que hace un trabajo extraordinario es una caja rápida eficaz que siempre actúa en la marcha adecuada que cuando hundes el pie muchas veces baja dos marchas para encontrar esa salida o esa respuesta enérgica que necesitas pues por ejemplo a la hora de adelantar o de incorporarte a una autovía y que no vas a echar ni siquiera mano a lo que es el carril secuencial que también lo tiene porque trabaja de verdad fantásticamente bien y siempre acierta en la marcha que toca toda la fuerza del motor va de la caja de cambios al eje delantero en este caso no contamos con una atracción formación sí que es verdad que si vas a hacer escapadas pues sobre todo a la montaña en invierno demás pues sí que te recomendaría elegir una atracción a los dos ejes a las cuatro ruedas porque así va a tirar mejor de los de los más de 2.500 casi 600 kilos que pesa esta california océan que es bastante por cierto pero por eso si estás en un camino o estás en un repecho y a lo mejor ha nevado hace poco pues es mejor siempre tener una atracción a los dos ejes antes que una atracción delantera pero aún así si no es lo tuyo si te vas a mover fundamentalmente pues por zona de playas y demás esta atracción delantera cumple perfectamente el consumo es también un poquito más contenido y bueno pues te va a hacer el trabajo del apaño perfectamente y para terminar el aspecto dinámico pues hay que hablar de la dirección una dirección que es igualmente suave muy asistida gira mucho por cierto y eso te ayuda muchísimo a la hora de maniobrar en espacios pequeños garajes o también por caminos es una dirección que siempre la que filtra bastante lo que va sucediendo en el eje delantero pero como vuelvo a repetir como este es un vehículo que lo que te invita es a ritmos relajados nunca vas a tener que necesitar excesivamente la comunicación del grip o del límite de adherencia del eje delantero así que en ese sentido no le voy a reprochar pues esa falta de conexión que tienes entre la dirección y lo que está pasando debajo de las ruedas y no quiero pasar por alto obviamente el apartado tecnológico de esta california océan que es realmente interesante por una parte cuento con una instrumentación digital en la que bueno pues tengo varios datos personalizables para ir recogiendo la información que necesito o que quiero una forma sencilla clara incluso en los días de más luz de más sol se ve perfectamente y después también cuento con una pantalla central del sistema multimedia el sistema de infoentretenimiento que está la última por ejemplo en conectividad con apple carplay y android auto que son inalámbricos asimismo también cuenta con muchísimos asistentes a la conducción que son los que te hacen más fácil el trayecto no tienes que estar tan pendiente por ejemplo pues de si la furgoneta se te va hacia atrás o hacia delante pues con el hold assist directamente sabes que no se va a mover un ápice o por ejemplo también con el lane assist puedes saber si tienes un vehículo en los laterales que siempre en un vehículo tan grande muchas veces tienes las dudas de si te has dejado algo por mirar en fin son detalles tecnológicos que están muy bien y que hacen que la conducción sea mucho más fácil y más sencilla además de todo esto por ejemplo tenemos un climatizador bizona aquí en la parte delantera pero tenemos otro climatizador también en la zona trasera que es independiente es decir que los pasajeros que van detrás pueden elegir su temperatura de confort independientemente de la que tú pongas aquí delante y poco más vuelvo a reincibir en que la calidad de rodadura de esta california es bastante elevada bastante alta es muy cómoda y realmente cumple con lo que uno quiere de un vehículo así que es sobre todo confort y comodidad en la carretera bueno pues ya has visto todas las opciones que te ofrece esta volkswagen california en su versión más completa o sean es la tope de gama y por tanto también tiene un precio tope de gama casi 80.000 euros que le ponen más o menos a la par que su rival más directa que es la mercedes marcopolo si no quieres gastarte tanto dinero puedes optar por otras marcas y otros conceptos parecidos pero no tan bien equipados como el caso está california y te hablo por ejemplo de una for transit custom nugget o también la toyota por hace verso camper sin olvidarse tampoco de la citroen space tourer by tinker van hablando de tinker van sabes que es el preparador ostense que lo que hace son las transformaciones de furgonetas en camper como por ejemplo y aquí también cabe de un precio un poquito más barato la última volkswagen caravel by tinker van que es una de las pruebas que tienes aquí arriba y que puedes disfrutar sin más me despido amigos esto ha sido todo si te ha gustado este vídeo déjanos los comentarios un like suscríbete al canal y por supuesto activa la campanita para estar siempre al día de todos los vídeos que vamos a ir subiendo hasta entonces nos vemos en el siguiente chao suscríbete al canal ¡Gracias!